Vamos a investigar esta primera cueva A ver que hay aquí adentro Y luego investigamos Las otras dos cuevas que están en esta área Si no me equivoco, si creo que son las únicas Hay tres cuevas, vamos a investigar esta primero Cubil del Carretonero Nivel 1 Vamos a explorar Porque de eso se trata este juego De explorar todo Matar enemigos Llevársela tranquilo Para agarrar más poderes Para que más adelante tengamos los suficientes poderes Para matar a todos los enemigos más poderosos que vayan saliendo Mira, muchísimo oro Y también recolectar muchísimo oro También de eso se trata A ver que hay para acá Wow Ok Preparate para una pelea larga ¡Gracias! 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 gracias! ¡Alarga! ¡Gracias! Starriyor Starr ¡Gracias! 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 ¡Están perdiendo bravosos! ¡Un oponente es loable! ¡Gracias! ¡Están poniendo bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Fastidiosos! Voy a cerrar otro de estos Nada por acá No miro nada por acá Ok Ok, vamos entonces Para el otro lado, acá Wow Ok Cubilde el carretonero a mi carroñero Nivel 2, perfecto Cubilde el carroñero Nivel 2 Vamos a ver que hay en el nivel 2 Wow Un Cofre Con mucho oro Y con muchas, muchas, muchas Demás cosas Mira Podemos ponerle la armadura Esas que van a estar buenas Al rato las chequeamos Es todo templario Más oro Que bien La meta es llegar a ¿Cuánto oro? Creo que es 50 No estoy seguro Pero hay un trofeo también Cuando llegas a Agarras muchísimo oro Tenemos que recolectar Mucho, mucho oro Tenemos que recolectar mucho, mucho oro Otro desafío Otro desafío Ah, come on Es todo Man Estaba duro A ver De que se trataba el desafío Que acabo de agarrar Mata 100 monstruos A 45 yardas De distancia Perfecto No sé cómo Pero lo logré Alright Todo lo que hay aquí Ok, perfecto Vamos a los campos de miseria Ahí logramos explorar esa ¿Cómo se llamaba? Esa, este Cubil Ese cubil Ok Ahora vamos a ir Al que está aquí A mano izquierda A ver qué hay allá A ver acá no hay nada No Saben también la razón De andar explorando Estas cuevas Estos ¿Cómo se dicen? Estas cuevas Estos cubiles Estas criptas Es porque también Logras desafíos Y logras trofeos Así es que vamos a entrar A esta Cripta decadente A ver Ha construido su hogar aquí No sobrevivirán al desastre Si no los ayudamos Pues les vamos a ayudar Brother Cripta decadente Vamos a ver Qué hay en esta Cripta decadente A ver si encontramos Más oro O más muertos vivientes Ok Seguimos avanzando Entonces aquí Nada Vamos a ver Ok 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 Que bien Subir de nivel otra vez Alright Subir de nivel otra vez Subir de nivel otra vez Subir de nivel otra vez Subir de nivel otra vez